¡Hola! ¿Qué tal, Damaro televidentes? Nos encontramos una vez más aquí en el día 5 de Pikmin y pues vamos a regresar al sitio del impacto donde podemos encontrar una parte más de la nave y mucho más importante que eso es que podemos aumentar por no decir multiplicar nuestra población de Pikmin en números que la verdad no tienen ni idea ya tenemos 33 aquí por lo tanto vamos a sacar 33 amarillos y 34 rojos para que tengamos el gran total de 100 y tengamos un número relativamente equitativo de cada color ahorita les juro que vamos a acabar con... yo creo que cada cebolla unos 300 Pikmin cada uno quizá menos, quizá unos 200 vamos ahorita a destruir toda la flora y fauna ahorita no nos importa nada aquí vamos a destruir el hereser ya están hablando otra vez de los 100 Pikmin en el campo ahí viene la primera píldora ahorita vemos de qué color es es azul por lo tanto queremos que la carguen los Pikmin azules venían Pikmin azules vamos a ver quiénes se encuentran acá ahorita y ahorita la van a cargar Pikmin este... rojos y por última esta va a ser cargada por Pikmin... no, 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 ustedes quítense no, 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 nada mi vida se ve bien me encarga la chingada con estos weys tenemos dos entonces no van a tener ningún problema en cargar esto aquí tenemos estos rojos y van a cargar la corcholata roja oye uy hablando de eso no he bajado estos weys a ver, a ver, a ver, a ver todos vamos a poner un poquito de orden aquí a ver, necesito los Pikmin rojos son 34 entonces ya, ya me hice esta cosa invito los amarillos una buena cantidad dije amarillos ok, con 9 va a ser más que suficiente a ver, vamos a llevarnos... bueno, ya fueron muchos pero... una chingada este... que entretengan con ese wey unos... espero que no salga aquí este... un monstrote como de agua unos tres pero ese pendejo ahí está y ahora ustedes ayúdenme una vez más vamos a abrir esta puerta excelente vamos muy bien vamos con muy buen tiempo muy bien, muy bien a ver, a ver, todos vienen así por acá todos, 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 todos vamos este, lástima que deje a, este, huir a ese escarabajo, eh porque él siempre te da néctar y todo todo ese tipo de cosas vamos a dejar los Pikmin sabridos por el momento es un poquito difícil avanzar por ese lugar porque hay mucho hay muy poco espacio este, vamos a encargarnos primero de esto como ven, tenemos un tiempo reducido en lo que esa auneja vuelve a cerrar su caparazón y si lo cierra con Pikmin adentros este pues ustedes ya pueden imaginarse que es lo que va a suceder pero la verdad es que la recompensa que nos da por eso no no tiene precio, eh o sea ustedes llevense esto mientras y como casi no tenemos Pikmin amarillos va a tener que pertenecer esa esa perla su a ese color ustedes van a fijarse nada más en cuánto va a avanzar nuestro contador de Pikmin entre este ahorita que llegue la perla el contador total de Pikmin es el que tenemos de lado derecho inferior derecho el que ahorita es de 244 va a subir con la píldora de 20 pero quiero que se fijen cuando lleguen a la píldora de la perla es el de 20 les digo es es un buen número pero no son más de 20 ayúdenme necesito Pikmin azules ahí van seguramente ¿a dónde? ¿ven? 314 ya son con una perla entonces me van a ayudar excelente 31 sería 33 pero bueno es un poco difícil aquella perla porque está como está encima de ese montículo te caes un poquito no importa aquí lo que es un poco preocupante es que bueno no fue bastante rápido se supone que los Pikmin azules no son tan buenos peleando como los rojos listo he encontrado el generador de positrones combinando las baterías con las celdas solares esta máquina puede producir increíbles cantidades de energía este pues esos nodos esos esos fideos espaciales saldrán mejor ahora que estarán calientes vamos a sacar esto de aquí y ahorita los que tengo descansando van a encargarse de llevársela aquellos aquellos huevones de ahí ellos van a llevársela y ustedes van a encargarse de la otra perla excelente venga por acá fíjense aquí un ratito como ven yo creo que este es como el descanso que vas a tener super cañón dentro del juego de pikmin porque después de esto no vamos a volver a tener un momento en el que vayamos a tener tal cantidad de pikmin con realmente un trabajo tan pues tan bajo realmente no estamos haciendo la gran cosa como que este es el momento si tuviste alguna pérdida grande en pikmin es el momento ideal cuando lleve este planeta para hacer todos los pikmins que puedas ustedes me van a ayudar ay se acuerdan donde encontramos la primera nave la primera parte de nuestra nave que emotivo momento en el que los pikmin rojos nos ayudaron a recuperarla y ahorita pues vean ya cuantos son nosotros los hemos ayudado mas solo espero que no me de problemas esta esta almeja miren ya no me puede parar bien ay ahora si la vi cerca es que por lo mismo de que los pikmins están como que en declive es un poquito mas dificil lanzarlos como que ellos mismos como que les cuesta mas trabajo estar acá arriba no me distraigan estoy en algo muy peligroso en este momento bueno ya les creemos el generador de positrones es muy poderoso y pues ya vamos a tener energía a madres así como tenemos pikmins a madres tenemos energía a madres ya también aquí vamos a que se le lleven 27 pikmins tú también no seas huevón y vamos con los que hemos dejado ahí perdidos están allá y pues de una vez vamos a recoger todas las píldoras que podamos de este lugar vamos a dejarlo completamente erosionado no vamos a dejar que nada más vuelva a crecer aquí yo te dije la roja pero bueno la verdad es que son tantos ya pikmins tanto azules como amarillos que la verdad no creo que les afecte mucho el hecho de que de que les quiten una píldora de uno vamos a encargarnos de esta necesito que alguien me baje esa píldora pues ya está atardeciendo pero nosotros vamos a una velocidad impresionante alguien ya se tragó ese néctar que era para todos que los píldoras ahorita no tienen nadie tiene flor o quizá el que se lo tragó era azul no importa ok solo tres es en serio por aquí había más este néctar no creo que ya fue todo nos faltan esas flores esas flores y ya acabamos este día como se me da huevo a subir ya solo faltan oye me faltan 10 pigmin en donde están ah están escondidos allá voy por ellos no podemos permitir que ese error nos cueste tantos pigmin no hemos perdido ninguno en este día hemos ganado demasiados y uno es muy ambicioso y no tiene ganas de perder a ninguno a ni uno solo vamos a ver vamos a ver si ya están todos a ver todos todos en fila en fila listo están todos y pues acabamos antes de tiempo vámonos directamente a que se mete el sol pues ya acabamos en acabamos con un montón de pigmin en menos de 13 minutos ya 13 y ya ahora si ya tenemos unas filas pues cañonas ahora si vamos a a buscar todas las partes de la nave ahorita nada más era como armar nuestro pequeño ejército empezar a comenzar a planear las estrategias y ahora si ya vamos con todo o sea ya la verdad es que no nos va a poder detener nadie ni ninguna de esas catarinas que yo no se como se metió de chismos aquí pero entonces pues ya se va a poner choncho esto ya 5 días he visto que la cabeza de los pigmin llegan a se convierte bueno si están así que en brote se convierte en un retoño y después en una flor si no los has sacado de la tierra es como su estado natural de las plantas y si eso dice he encontrado que la flor de los pigmins puede ser muy beneficiosa por ejemplo los pigmins que pierdo en batalla que tienen este flor pueden este dejar semillas detrás de ellos y en algunos y después de algunas batallas ocasionalmente pueden hallarse nuevos brotes creciendo que interesante bien creo que se creó con los de los 200 pero bien tenemos 33 120 pigmins azules 139 amarillos 174 pigmins rojos así que no podemos haber esperado un día más productivo bueno ese fue el día 5 de pigmin nuestra gran aventura de pigmin yo soy Damaro y esto fue DamaroTV muchas gracias por acompañarnos bye